Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estáis recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Ese arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la nota 11.6, ¿vale? Pero antes de seguir, deciros que he hecho un canal... Bueno, he hecho... Llevaba un año hecho, pero he vuelto a él. Un canal que hice, ¿vale? De curiosidades y tops. No tiene nada que ver con el LOL, así que bueno, lo dejo en la descripción por si me queréis seguir. La tarjeta de arriba a la derecha, la esquina superior derecha, también tenéis el canal por si os apetece. Es interesante, pero bueno, vamos a ir con las notas de la versión 11.6, ¿vale? Evidentemente, darle like y comentar esas mierdas y veros en los vídeos y esas vainas. Bueno, dicho esto, bueno, para empezar, el cambio de tinzao, ¿vale? Que digamos que estos cambios no aparecieron en la anterior, cosa que cagada por su parte, pero bueno, pero no aparecieron en otras versiones originales, tal, bueno, total. Enfriamiento de la E, un segundo menos. Velocidad de deslizamiento de la propia E, que es cuando cargas al enemigo, ¿no? Cuando te balanzas, bueno, la velocidad la han disminuido, pero tienes un segundo ante la habilidad y luego, pues nada, el alcance lo han aumentado. Y la R, pues, le de 3 segundos comenta con ataque básico de habilidad a 5 segundos. Oye, pues, no está mal, es un buffillo así guay, pero sí que es verdad que el tinzao sigue estando la mierda. A ver si os traigo una guía de tinzao, que últimamente la gente sí está un poco pesada con tinzao, ¿eh? Os ha dado. A ver, es un campeón que es fácil de usar y no está mal, pero a mí me aburro un poco, la verdad. Diga, bueno, empecemos, Akali. Se ruge la vida básica y aumenta el crecimiento de vida. Vale. Vamos, que tiene menos vida máxima, menos vida y tal, pero se regenera antes, más rápido. Bueno. Se elimina la recuperación de energía de la pasiva. Uh, aumenta el coste de la Q. Uh, en los primeros niveles, sí, se ruge en los últimos. Vamos, que en Erling va a estar jodida, Akali. Se elimina el daño adicional. Uh, ahora la W aumenta la energía máxima de Akali. Vale, bueno. Aumenta el daño total de la E, se ruge la relación de daño del primer golpe. Aumenta la relación de daño al segundo golpe. Agarra el primer delicia de la guerra, inflige daño mágico y progresa. Más con el pH y el poder de habilidad en los últimos niveles. Han hecho una Akali más de Let's Game, ¿no? Para que en Erling no esté tan rota, creo. Eh, vida, vale. Se han bajado un huevo. Crecimiento de vida, no me dicen, vale. Se la han subido. Así que, bueno, como os dije, eh... Es raro porque en Erling se va a tener que jugar un poco más pussy con ella, quizá. Pero a la par, claro, como la han aumentado el crecimiento de vida, yo creo que es eso. Es más que nada para bajar un poco el Erling. Recuperación de... El principio de partida, vamos. Recuperación de energía de karma, o sea, se ha dado la pasiva. Eliminado, no restaurar a... Hostia, es un canteo. Eh... Cuple, cinco cuchillas. Coste, titi, titi. Vale, le han aumentado... Bueno, le han bajado del coste al... Le han aumentado el coste al principio. Perfecto, así no ha spameado tanto. Pero también me voy a poner como ocupado. Como ausente en el LOL. Que me habla la gente por aquí, esas mierdas. W, velo del crepúsculo nuevo. Ahora velo del crepúsculo, mete la energía máxima, clean 80. Este está bien. Sinceramente, este está bastante bien. La E, Volteridad y Azurken, daño... Vale, se lo han aumentado, pero claro, lo que os dije, en plan... Sí, el de daño de ataque... Bueno, se lo han aumentado, que coño, hostia. Bueno, vamos, que la E ahora hace más daño. La E tienes que darle, sí o sí. División de daño entre el primer y el segundo golpe. 50% y 50 de daño total. 30, 70. Vale, pues lo que os he dicho, ¿vale? Bueno, espérate la R, coño, me falta por leer. Ejeucución perfecta, primer deslizamiento físico a mágico. Guay. Vamos, de daño AD a daño AP. Y daño en el primer deslizamiento... Vale, ahora sí, aquí se añade el PH también. Vale, pero le han bajado bastante el daño. Incluso, bueno, en el LED game se lo han subido, pero en early... Se lo han bajado. Lo que os dije, vale, es una Kali para que en early game no esté tan rota y reviente tantos culos, pero en el LED game se mantenga un poco. Quizás si lo juega esto un poquito, Kali. No os voy a decir que no. Todo sería verlo en in-game. En AR se reduce el daño básico adicional del W. El tercer básico del W, ya sabéis que se potencia eso. Y corres más y esas mierdas. Pues el daño, pues se lo han bajado. Y se lo han bajado 10 puntos en cada nivel. Se nota. Se va a notar. Es que el NAR ahora en top está muy roto, tío. Y aún así va a seguir estando roto. Es que porque al hijo de puta que flipas. Incluso en Mega Gagnar retiras una piedra y le metes un huevo. Es súper fácil, además de darla. Pondré en Mega Gagnar. Es que, Kali, se reduce el daño básico de la Q en los últimos niveles de habilidades. Vale, daño básico... Vale. Ha sido un nerfeo. Pero vamos, tampoco... Es más que nada, ¿ves? Es que Karim en el jungla está muy roto. Y lo han hecho hasta en el fe y yo. Yo, sinceramente, no creo que se note tanto. Pero bueno. Karim se reduce el daño de Q en los últimos niveles de la habilidad. Vamos, que papu, que al menos. Es que el Let's Game cuando tenía todos los ítems, metió unas Qs que flipas. Era un puto canteo. Ves, en Erle King se mantiene, pero en Let's Game le van bajando. A Mid Game le empiezan a bajar. Y aún así se viene metiendo un huevo con las Qs. Pero sí que es verdad que ya si la pasión cuando muere puede seguir lanzando Qs, pues esas Qs, macho, como te comieras dos seguidas, era como, joder, macho. La acabo de matar y me está reventando el horto. En una team fade hacía bastante. Leblan se reduce el coste de W en los últimos niveles. Leblan se reduce el coste de W en los últimos niveles. Sí que es verdad que Leblan últimamente se está viendo muy poco. Y mira que Leblan que es un personaje que yo siempre he dicho está bastante bien y tal, pero se está viendo muy poco. Lili, aumenta el enfriamiento de la R. Jódete. Odio a Bambi, sinceramente. Depeño no me gustaba la película Bambi. Y... No, por ahí coñas. Lili, a ver, no está mal. En Aram... No, en Aram, no. Joder, no me sale el nombre del minijuego esto, por así decirlo, tío. Joder, en el que puedes tirar, en el que no tienes casi CDs a las habilidades. Lili ahí me mola, es muy divertida. Pero vamos, jugar con ella no sé. Una persona que juega mucho con Lili. Oye, Pai, que se reduce el enfriamiento de la E. Vale, hostia, de 15 a 14, 13, 12, 11. Vamos, que en Red Game, hostia, de 15 a 11 se nota. Y la E de Pai, que es súper importante en una team fight. Ese stun en área es bestial. Es un buffo que no está nada mal. No está mal. Pero aún así, yo creo que el pobre Pai, que sigue estando un poco en la mierda. Y me da que Pai, que es un campeón con mucho potencial. Pero a no ser que seas el puto amo. Se reduce la vida adicional de la E de los últimos niveles. Bonificación de vida. Uuuh, hostia, de 750 en el tercero a 550. Wow. Es que René, que está muy roto. Pues Renécton, lo bueno que tiene, ya sabéis que es el early game. En early no lo han tocado. Pero sí que es verdad que en mid game y en late game va a estar un poco jodido. Sobre todo la team fight va a aguantar mucho menos. Es que aguantaba bastante. Sí, la es bueno. Qué asco de champ. Tío, me lo piden mucho también. Al igual que sin zao, me lo piden mucho. A ver si tribo lagia. Aumenta la velocidad de ataque adicional, desencadenado o la pasiva. Se reduce el enfriamiento y el coste y la relación de la curación del W. Vale, pasiva. La velocidad de ataque adicional de desencadenado va a 80% de 125. Hostias, eso se va a notar un huevo. Y la W. Enfriamiento, vale. Se le han bajado a un segundo. Bueno, en early no. Pero en mid game le empiezan a bajar a 0,5 y luego llega un segundo. Vale, no está mal coste. Vale, menos manada, ¿no? Sí, en todos los niveles menos manada. Eso está bien. Y relación de curación, pues menos curación. Vale, está bastante bien por la velocidad de ataque adicional que se va a notar. Pero vamos, tampoco creo que haya sido... Lo más seguro es que veáis a Silas un poquito más. Pero vamos, tampoco creo que haya sido... Pero en Silas estamos rotas. Y como te pide con las cadenas, macho, te hace el comentario y te revienta el 0,5. Bueno, que se reduce el efectivo en el daño al golpear de la W. Uh, efectivo en el daño al golpear de 75% a 50. Hostias, es un nerfeo bastante bestia, ¿eh? Dejadme en los comentarios qué opináis. Pero hostias, efectivo en el daño al golpear 75-50%. Es un nerfeo bastante contundente, ¿eh? Le ha hecho un zasca ahí a Gurgot. Bolívar, la curación... Otro cacham que me pedís mucho y no lo traigo falta. La curación del W contra monstruos ya no se reduce a la mitad. El daño máximo del A ahora es fijo. Oh, W de la acometida. Eliminar curación en tal. La curación en contra monstruos heridos ya no se reduce a la mitad. Todavía se reduce contra súbitos. Bueno, pero contra monstruos no. Esto está bien. Es más para el Bolívar a jungla. Imagíname, rompe cielos. Daño máximo. Se detiene en 250 todos los niveles. Uh, le han nerfeado el rompe cielos. Se va a seguir jugando porque Bolívar sigue estando roto. Pero se va a notar esto del A un poquito, ¿eh? Vamos, va a seguir estando roto. Chinzao, bueno, los ajustes los leía antes, pero... La pasiva. Es que, claro, como ponía lo de la corrección no lo había leído. Creí que no saldría así. Vale, pasiva, determinación, curación... Lo estoy leyendo con vosotros, ¿eh? Yo no me leo una mierda. Curación 10, 112, 7,92... Vale, está bien. De 7 a 92 y... El nerfeo este y... O sea, sé que ahora se cura menos con la pasiva, pero... Ahora Chinzao consume correctamente las acumulaciones de la pasiva. Ah, que había un fallo. Determinación tras atacar a un enemigo después de lanzar la W... Ah, vale. Interesante. Q, golpe de 3 garras. Daño básico es el que levanta. Daño básico adicional 20, 23, 23, 23... A 16, 25, 34... Vale, el airgame es lo mismo, pero en early game le ha nerfeado. Vale, va a farmear un poco más lento y a la hora de entrar en línea, pues hará un poquito menos de daño, al menos con la Q. W, mientras se convierte en rayo de enfriamiento... Vale, se la han nerfeado, vale, se la han buffado, que diga, en early game, en let game, que diga, sorry. El enfriamiento, el coste del mana ahora es mayor, bastante mayor, 15 de mana, oye. Eh, daño reducido contra monstruos, 50% a 0, en los niveles son de 16, vale. Tima de traslacamiento a cuchilla, 0,5, 0,4, a 0,5. Vale. Tardes un poquito, bueno, antes era según la velocidad de ataque y ahora es según nada, así que vamos, si te lo buildas full daño, la E, la W, termina medianamente rentando. Eh, no, modificador de daño, imagino que le cambiaran a lo mejor un poquito la build, pero yo creo que se mantienen. Modificación de daño de la estocada. Ahora el daño de la estocada aumenta hasta un 30% sobre la prioridad y empato crítico. Uh, interesante, alcance de la estocada, vale. Le han aumentado el alcance, le han bajado, ah, no, le han aumentado la velocidad del proyectil de la estocada. Y un nuevo aspirante ahora en la estocada desafía a los campeones y monstruos, animales y los rebeldes durante 3 segundos. Uh, visión, uh, una rebelación aquí, una visión de estas. Está guay. Ah, es un poco, not fucking bad. Actualizado efectos visuales, a ver, ahora el cuadro de impacto se extiende ligeramente y trae chingzado para mejorar la claridad visual. Uh, esto no va a ser top. Nah, eh, la E, carga deuda. Bueno, a ver, no está mal en sí, a ver, dentro que cabe... Se reduce el daño básico de la Q en los primeros niveles, se reduce el enfriamiento de la W, pero eso es poco y es más el let game. Aumenta el coste, que eso se nota un poco el mana. 15 puntos creo que era. Aumenta el... Ahora el daño rocido contra súbitos progresa y se ha ajustado el cuadro de impacto. Me, el tipo de lanzamiento de la W ahora es fijo, vale. Bueno, al menos. Ahora el daño de la W2 progresa con la probabilidad de empato crítico, cosa que no está mal, eso. Aumenta la velocidad proyectil en el alcance de W2. Ahora el W2 desafía a los enemigos, a la segunda W. Ah, no está mal. Pero vamos, chingza yo creo que tampoco es que vaya a volver mucho, que digamos. Ajustes de pH. Aumenta la relación de poder de habilidad de la colección de la pasiva. La relación de daño de la W2, de la segunda W, ahora progresa con el poder de habilidad. Ahora la R progresa con el pH, porque en el pH... Con el poder de habilidad, LOL. Pues sí, hostia, pues sí, se cambiará la build, ¿no? A lo mejor te aparece alguna build ahí un poco rara, ¿eh? Vete a saber. Todo sea... Mira, veremos a ver cómo evoluciona. Chingza, sinceramente no tengo mucho más que decir objetos de curación. Este está rotísimo. Robo de vida, se lo han disminuido. Evidentemente, roba de vida, salva de vida. Arco escudio inmortal ya no otorga 15% de robo de vida durante 8 segundos, ¿vale? Vale, vale. Esto es un erfeo contundente, pero... Neo. A ver, salva. Neo me pone aquí. En vez de nuevo. Salva vidas. Arco escudio inmortal ahora otorga 13.35 de día cuando se activa. Máscara. Con esto aguantas menos, pero terminas haciendo un poquito más de daño. Pero en sí, robas menos vida y aguantas menos. Sinceramente, es que aguantas muchísimo con el arco escudio inmortal, ¿eh? Haces ahora más daño, pero bueno, aguantas menos. Oja el rey. Eso no es feo, ¿eh? Para el arco escudio. Oja el rey. De 12% a 10% y luego daño de Sifón. 40 a 120 a 40 a 150. Bueno, no está mal. Pero el robo de vida roba menos vida. Me. Caliburado de estera. Catolizada. TTT. Tras infligir o recibir daño a un cabrón enemigo. La primera acumulación te cura un 2%. La primera acumulación te cura un 2%. La primera acumulación te cura un 2%. La primera acumulación te cura un 2% de la vida máxima a la que se reduce un 50%. Bueno, interesante. Hombre, evidentemente, campeones a distancia no suelen usar mucho al estera que digamos. De la vida máxima a la que se reduce un 50% por cada acumulación posterior a la roba de 6 segundos. Correciendo, hemos corregido una roba que provoca que la pasiva sed de sangre de que el carburado estera no curase al usuario por cada campeón con quien estuviese en combate. Ah, ¿no? Hola. Eh, desconsuelo de Liandry. Eliminar la penetración mágica de Tormento. Liandry ya no otorga un 5% de penetración mágica por segundo contra objetivos que no los... Vale, bueno, contra tanques ahora es peor. A ver. Nuevo daño adicional de Tormento. Liandry ahora otorga hasta un 12% del daño de mágico adicional contra monstruos según su vida adicional. Ah, vale, me callo pues. Ok, a ver, queremos que más objetos de poder de habilidad sean viables. Así que vamos a hacer que más magos podamos ser Liandry. Sí que es verdad que Liandry y Luden lo utilizan X campeones. No a todo el mundo le viene igual de bien. Eso sí que es verdad, ¿eh? Estos cambios deberían animar a los magos de daño explosivo a comprarlos. Hombre, para el daño explosivo, pues... Para el daño explosivo se van a terminar pillando los mismos ítems, pero bueno. Eh, tempestad de Luden. Eh, nuevo enfriamiento de Aleko. Y flirger dañabilidad son campeón. Enemio va a hora ruce el enfriamiento de Aleko. 0,52 segundos hasta 3 segundos por habilidad. Uh, para los champs que estén ahí tirando a full. Eh, como en el caso anterior Liandry, vamos a añadir otro objeto mítico de pH a la mezcla. Debería ser una opción mejor para los magos que infligen daño prolongado. Eh, no está mal. Sombrero de muerte de rabadón. Coste total, vale, la han bajado a 200 de oro. Es que era muy caro el puto, ¿eh? Eh, el objeto. Pero también es que está muy alto. Brazarte de la buscadora. Este es muy importante, ¿eh? A ver. Armadura adicionada para asesinato de 1 a 0,5. Y a ver, armadura máxima de 30 a 15. Hostia, de 30 a 15. La han bajado un huevo. Esto se suele pillar cuando vas con una P y te tocan contra una D. Y te tocan, está tomando los huevos. Pues te pillas este y vas, está quedando armadura. Mientras farmeas. Para que te hagan menos pupa. Por si te están jodiendo. Y bueno, yo veo que la han nerfeado, así que guay. Barrera frondosa. Resistencia mágica para asesinato. 0,5 a 0,3. Resistencia mágica máxima 15 a 9. Y poder de habilidad 25 a 20. Esto también la han nerfeado. Vale. Que esto era más, es como una especie, era como el brazalete, pero para AP, por así decirlo. Dentro que cabe. Para contrapes. Venía, vincación de la batalla de Aurelia. Enfrimente de inspiración, 90 segundos. A 75. Hostias, hostias. Hostias. Es que sí que es verdad que el Aurelia se utiliza. A ver. Icon Camperges viene muy bien. Rakhan, por ejemplo. Lo suelo usar mucho. Me mola ese velocity ahí que te da. Pero tampoco, no sé. Si me puedo pillar casi otro ítem de Super Mítico de estos, me suelo tirar por otro. Y está bien. La verdad, el buffo a este le va a venir bien. Pero vamos, aún así. Solo se pilla con X Camperges. Cortasendas. 300 a 200 de vida. Sí. Me parece a puta madre porque ese ítem está muy roto. Látigo de puntada. Coste total tal. Enfriamiento 15 a 20 segundos. 5 de más. Bueno, está bien. En las teamfights, pues a más de uno le jodera. Campeones que lleven este ítem y que aguanten mucho en teamfight, pues estos 5 segundos le pueden dar la puta vida. Así que ahora que el lano aumentar fue en enfriamiento, se les joderá. Aunque ahora se compra con 100 o menos, 100 de oro menos, pero vamos. Eje de fuego solar. Velocidad de habilidades. 15 a 20. El lano aumentar la velocidad de habilidades. Así tienes antes las habilidades. Daño con psíquico cultivo de inmolar, que es el quemazón. Este ítem ya sabes que si está cerca te va quemando. 10% por segundo hasta un 60%. 12% por segundo hasta un 72%. Hostias, hostias. Este ítem un garen, un garen dando vueltas. Yo lo veo. Pones la E, te pones a las vueltas, pegadito al campeón. Puh, nice. Este ítem, pues mira, ahora está más roto. Si ya de por si no lo pillaba siempre, ahora me lo voy a pillar más. Y con Doctor Mundo Jungla tienes que divertido también. Bastante vacío. Poder de habilidades, 65-70. Este es el típico ítem que te pillas cuando eres mago y te toca un tanque. O hay mucho tanque en el otro equipo. Pues el lano aumentar el poder de habilidades. Coste de combinación, 400 a 600. Vale, pero el lano aumentado 200 de oro. Hostia, 200 de oro se va a notar, pero no está mal. Y pues nada, luego el gron, que la curación. Hostias, que puto, ¿no? De 60 a 90, vale. Y en la experiencia, pues... En cuanto a los niveles es lo mismo. Vale. 10 veces más de experiencia. Vale, 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 vale. Le han aumentado la experiencia que te da. Eso está bien, porque vale, vale. A ver, si el puto gron, tío. No sé vosotros, pero ahí con algunos campeones que me tocan los huevos hacerme el sapo, tío. Que flipas. El sitio de invagada, aplastar. Curación básica, 70-90. Ahora te cura más el aplastar, ok. Perfecto. Teleportar. Salida brutal otra vez. Ahora teleportar. Elimina salida brutal. Y a salvo al aparecer. Vamos a solucionar, a ver, situaciones poco intuitivas y frustrantes en torno a teleportar como teleportarse y volver rápidamente a la calle tras una muerte al principio de partida. En conversación, eso es una gilipodeza en sí, pero en conversación vamos a mejorarlo para que mantenga su poder como herramienta para realizarla, para realizar jugadas. Interesante. Velocidad de movimiento adicional, tal, tal, a 50 en todos los niveles. Guay. Enfriamiento, tal, tal. Vale, enfriamiento se lo han bajado también. En el early game, en el early game es el mismo enfriamiento. Me, no está mal, ¿vale? No está mal, pero vamos, tampoco es que saquen. Cambio los de pido veloces. Guay, te curas en relación de curación de, pero del poder de habilidad, eh, no del daño de ataque, por si acaso. Así que bueno, para los ADC, se pide veloces y sigue siendo el osteo. Aunque es útil para varios campeones, esta runa es demasiado generosa con el aguante que proporciona campeones de poder de habilidad. Así que vamos a solucionarlo, ¿vale? Perfecto. Cazador voraz. Uh, esta runa me encanta, la habrán nerfiado seguro. Por ejemplo, eliminar unisucción básica, cazador voraz ya no tiene una omnisucción básica del 1%, y no, y no, y, joder, no se leeré. Omnisucción por acumulación, de 1,7 a 1,5. La han bajado, eh. A ver, otro cambio en el ámbito de los ajustes de la curación. Cazador voraz destaca como elección de una runa potente para generar aguante seguro. Así que vamos a debilitarla un poco. No sé si solía pillar cazador voraz junto con... Ay, no me acuerdo el nombre. Cazador voraz. Joder, la otra runa de dominación con la que te curas, tío. Eh, coño. No me sale el nombre, da igual, bueno. Eh... Pues la han nerfiado a cazador voraz. Es que estaba muchísimo sostén entre esta y la otra. Actualización de las tiendas de juego, me la suda. Class de... me la suda. Compatibilidad del DX. 11. Me comentáis que es en la descripción. Mejora de la versión tal, bueno, el Naram. Juego mucho a LAM en LAN, pero me la suda. Corrección de errores y cambios de calidad. Leeroslo vosotros si queréis. Y próximos aspectos. Los splasers están muy chulos. Y luego en in-game, la cara de Wukong me hace más de la gracia porque en in-game cambia un huevo el splasers. La de Garen, yo sinceramente no me pillaba ninguna. Si os soy sincero. Quizás la de Yone. ¿Vale? Que Yone tiene un poco... Tiene una skin solo, ¿no? Creo, si no me equivoco. Esta está guay. Las demás, sinceramente, a mí las de Academia de Combate no me suelen gustar. No sé a vosotros, para mí no me suelen gustar ninguna de más. Y no me voy a comprar ninguna ni de coña. Tapolio, aunque me gustase la skin, tampoco me suelo gastar ya dinero en el LoL, pero vamos, son así. Déjame en los comentarios qué opináis respecto a las skins. Yo, sinceramente, no me he comprado ninguna. A no ser que seas Minjone, que entonces me lo pienso. Pero como no lo soy ni de coña, oye, nada más. No es un campeón que me mole mucho. Prefiero a Yasuo, además. Pues nada, chicos. Déjame en los comentarios qué opináis sobre este parche. Ha sido todo un placer, chicos. Y como siempre os digo, un like y un comentario os agradece de corazón. En la descripción tenéis mi canal de Twitch. Os aconsejo que activéis la campanita en YouTube y en Twitch para recibir notificaciones de cuando subo vídeos o hago directos. Y bueno, deciros lo de mi canal secundario. Lo tenéis en la descripción, lo dejaré ahí puesto y en la esquinita superior derecha también os dejaré mi canal secundario. Y como no tiene que ver con el LoL y tal, pues yo que sé. A lo mejor a más de una persona curiosa le interesa el canal. Así que nada, chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.